¡Gloria, tíos! 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 Mi nombre es Peter Law, vivo en Kansas City, y vengo de la iglesia, Casa Internacional de Oración. Estoy viajando en todas las partes de la tierra, y se esconde mensaje de perdón. Cada uno de nosotros tenemos algo en el cual a veces nos perdonamos a alguien. ¿Y podemos perdonarnos nosotros mismos? A veces nos culpamos nosotros mismos, porque fallamos, o que nos sentimos que ya no somos adecuados para hacerlo. Porque el mensaje es muy importante. Porque el Señor Jesús desea tener una relación con nosotros. Y si no podemos perdonar, el Señor Jesús no va a perdonarnos. Y te voy a guiar a mi testimonio. Y te voy a guiar por la Escritura. Yo nací en el campamento de muerte, donde millones y millones de personas murieron. A donde millones y millones y millones de gente murieron. ¡El pueblo de Dios! Porque somos judíos. Él es judío. Jesús es judío. La Biblia, escrito en los 66 libros, está hablando de judíos. Los discípulos son judíos. Y Dios dice, Cuando usted bendice a mi pueblo, yo te bendiciré. Cuando yo bendice a mi pueblo, yo te bendiciré. ¿Amén? 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 Everybody's got a testimonio. Cada persona aquí, todos nosotros tenemos testimonio. The whole Bible is a testimonio. La Biblia en sí es un testimonio. Man relationship with God. Dice, Oh, pues que he tenido relación con Dios. And I will tell you my testimonio. Y voy a compartir con usted mi testimonio. Y te voy a guiar y a señalar en cómo perdonar. No importa qué difícil es, vas a poder perdonar. Para que podamos sentirnos libres. Para que podamos adorarnos libremente. Y vas a ser agradecido por lo que usted tiene. ¿Amén? ¿Amén? Imagínate a este hombre, Jesús. On a cross. Ahí en una cruz. Beaten. Golpeado. Tortured. Tormentado. Spirro. Lo escupieron. Hated. Lo odiaron. Unwanted. No lo deseaban nadie. Pero todavía es ahí. Dice en Marco 11. 25 y 26. Y cuando estéis orando. Y cuando estéis orando. Y si guardamos cualquier cosita en contra de otra persona. Y se perdona. Para que también vosotros, Padre que está en el cielo, os perdonaréis vosotras ofensas. Pero. 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 Si no perdonamos. Si no perdonamos. Nuestro Padre que será perdonar nuestras ofensas. Pero. 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 Yo tengo a Jesús. No. Jesús. The one who's saying. Dice. Es Jesús el que está diciendo esto. But. If you do not forgive. Neither will the Father in heaven forgive you. Pero si no podemos perdonar a nuestro Padre que está en el cielo tampoco lo va a perdonar. We have to take that seriously. Y tengo que tomar ese verso muy serio. You want to get healed physically. Dice. Que queremos recibir la indición de Dios. You want to get healed emotionally. Dice. Quiero ser sanado emocionalmente. Spiritually. Dice. Espiritualmente. You want to be blessed. Queremos ser bendecido. Learn how to forgive. Dice. Tenemos que aprender como perdonar. Porque Jesús desea bendecirlo. Pero si no podemos perdonar a Jesús no puede bendecirlo. Amén. Amén. I'm like you, heredad. Como todos ustedes yo también tengo una mamá. Ella estaba ahí tres veces embarazada. Embrazada de mí. Cuando ella fue arrestada. You see. She went put in prison. A ella la enviaron a una cárcel. Her sentence was dead. Y la sentencia de ella fue muerte. What hope she had. ¿Qué esperanza tenía esa mujer? Embrazada. Put in prison. Hecha a la cárcel. Now she don't die. Y ahora encuentra la muerte confrontándola. You see. But God. Has something different for her. Pero es que yo tenía un plan muy diferente para esta mujer. She was put in a death camp. Ella fue enviada a un campo de concentración. Place called Stutthof. Dice. Stutthof. Era un campamento muy inenso y grande. Stutthof. Era un lugar que tenía la casa central de los soldados. Es de Nazi. Heinz Himmler visitó Stutthof regularly. El más peor de todo. Himmler visitaba ese lugar. Stutthof constantemente. And just before he left. Y antes de él a irse a otro lugar. Él dio una orden exacta. Kill as many as possible. Y le dijo a toda la persona encargada. Él matas todo posible. And do as much pain. Y que ella podrá recibir todo el dolor lastimo posible. How old you have to be. Pero ¿qué edad tiene alguien que tiene que tener para experimentar ese dolor? Look at us two. Mira, mira tantas personas ahí. They give to your grandparents. Ellos pueden ser sus abuelitos, su abuelita. Only thing separate you from them. Y lo único que separa a usted por ellos. Is the Yalos South David. Es la estrella amarilla de David. Marcar a los judíos que ellos son. Because they're Jews. Porque son judíos. How young you have to be. Dice. ¿Y qué edad uno tiene que tener? Ese es él. Look at this little boy. Mírate niño. He's laying on a table. Dice. Ahí he encostado en un lecho. The tattoo. Dice. Después le ponieron un tattoo en su brazo. They will cut his skull. Dice. Le abrieron constantemente su cabeza. El cráneo. They will fill him with drugs. Y le llenaba con mucha medicina y droga. Hope for hope. Dice. Esperanza por esperanza. He survived. Pero por la esperanza de Dios sobrevivió. But this boy survived for this time. For this season. Y este niño sobrevivió solamente para este tiempo. Y esta temporada. So that he can give you his testimony. Para que él podra compartir con usted su testimonio. Amen. Amen. And there came by the millions. Y vinieron la gente por millones. Do you imagine a million people in one place? Y imagínese un millón de gente en un lugar. You have no imagination how much is a million people. Es que no puedo imaginar ni un millón de gente en un lugar. How about a five million. Imagínese. Cinco millones. In this particular war. En esta guerra.